Este encuentro es vital, vital porque estamos haciendo como una serie de proyectos, de talleres en zonas, por ejemplo en Colombia, en zonas de guerra. En Colombia yo vengo de un país que está en guerra total, aunque se diga por fuera lo contrario. Y trabajo en territorios indígenas, donde las escuelas de incipientes de documental están amenazadas, están amenazadas las radios indígenas. Entonces aquí estamos implementando como talleres con gente que ya tiene experiencia para ir a América Latina en varios países en crisis, Haití, Colombia, donde no existe casi nada para empezar un trabajo de formación. Qué distinto que lo de Colombia, que ustedes tienen un espíritu, lograron su ley de medios, tienen un espíritu tan distinto, tan libertario. En Colombia tenemos gobiernos fascistas, los medios no nos dan nada, nos reprimen. El documental tenía 10 becas y dijeron que no éramos rentables y las bajaron a 4. ¿Cómo va a ser rentable la memoria de Colombia? La última película que traigo aquí se llama Testigos de un Egnocidio, Memorias de Resistencia. Yo llevo trabajando con los pueblos indígenas 45 años y decidí hacer una memoria de mi persona como documentalista desde que filmé la primera masacre en una zona que se llama El Bichada hasta la última masacre que fue terrible en Nariño. Y a través de los líderes que logré filmar y que asesinaron, hice una especie de memoria de las luchas de los líderes y de la resistencia, porque a pesar de la guerra en Colombia se ha generado un movimiento de resistencia que es valiosísimo, sin armas, un movimiento de resistencia con la cultura.